Ante la inquietud de los ciudadanos frente a la licitación para el suministro, formalización y distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visa que fue declarada desierta y luego de que la Cancillería anunciara que el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se propone a contratar directamente este servicio y abrirá un nuevo proceso licitatorio, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Walter Camilo Murcia, señaló que el trámite de este documento en el departamento se sigue prestando con normalidad. Como lo hemos venido indicando a todos los vallecaucanos, es bueno recordar que la expedición de trámite de pasaportes no se va a ver afectada, tal como lo indicó la Cancillería a través de un comunicado de prensa el día de hoy, el suministro de la libreta se va a hacer de manera directa, por lo que el servicio de expedición de pasaportes no se verá afectado en el departamento del Valle del Cauca. Murcia precisó además que las citas para adelantar este trámite en la oficina de pasaportes de la gobernación del Valle del Cauca se sigue asignando normalmente y sin necesidad de intermediarios. Es importante resaltar también que no escasean las citas para pasaportes, fundamental no usar a terceros para el agendamiento de las citas, esto es totalmente gratis, 1200 citas diarias se están agendando de manera rápida y oportuna a través de la página web pasaportevalladelcauca.gov.com La oficina de pasaportes sigue además realizando las jornadas descentralizadas para llevar este servicio a los municipios. La oferta institucional tendrá su próxima cita el 29 de septiembre en el Cerrito y el 14 de octubre en Buenaventura. En lo que va de 2023 se han realizado más de 124 mil formalizaciones de pasaportes en el departamento.